¿Por qué me rompéis así el corazón? ¿Por qué hay niebla? No quiero look Quiero ver ¿Qué hay en el pueblo? ¿Vale? Hola ¿Vale? ¿Típico señor? ¡Quita! Venga Aquí dentro No, 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 no manches, no manches No manches ¿Qué ni dentro? Nadie ¡Ah, ya borro a feeling! ¡Hostia, que tengo detrás! No me manches otra vez ¡No, tú no, mamá huevo! ¿Qué hago con este mamón? Porque este seguro queda algo rico que tengo que tener Mierda, puta santa Tú, tú, puto ¡Órale, puto! En su cabeza tiene que ser un espectáculo ¡Hostia, no! Esta parte no me gusta Me la pasa alguien Alguien me la pasa, por favor Tú, tú, tú ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, me ha matado! Vale Ok Eh, cambiamos de estrategia A una en la que yo no muera Ay, no, este mod es difícil No Ay, es de esos No Hola Y esta no Si le doy un beso Me revienta No Vale ¿Cinemática? Ah, no ¿Qué hay aquí? Una mierda No hay nada No hay nada Puto ¿Pero esto qué es? Puedo hacer ¡Ah! Madre mía ¿Dónde está el rifle, tío? ¿Dónde está el rifle? Me cago en todo Y no me acuerdo Y yo sé que está Vale, hay que pillar la escopeta sí o sí ¿Dónde estará el rifle, tío? ¿Puedo re... No No, aquí no está Puedo subir aquí directamente Pero el rifle, tío No hay cinemática Me van a matar Vale, está bien Es que estoy pensando Puede que esté... Vale, vamos a hacer esta zona Es que quiero matar al... No me va a dar No hay cinemática Pero yo me gustaría pillar la escopeta Hasta aquí la gente va muy loca, ¿eh? Idiota Idiota Todos idiotas Tú también eres un puto idiota 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 doble Déjame Hostia, este va por todas, ¿eh? Eh, mío Mío, mío, mío ¡Hostia! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Por ti Hostia, aquí van a por todas, ¿eh? Hostia, los huevos Aquí van a volar ¿Me dejas? ¡Caño barro a feeling! No, por favor No, por favor ¡Hostias! Vale, can we borro a feeling Estamos haciendo... Hostia, tío Hostia Yo no recordaba si el rising, amigos Es que encima está en la puta versión definitiva Que... ¡Hostia! ¡Al borro a feeling! Vale, 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 vale No debo, no quiero Pero... Sí Hostia, es que... ¿Me estoy escuchando otro? No, no me peguéis Soy bueno Soy bueno los martes Porque hay tacos gratis No, no, no Borro a feeling Borro a feeling No, no Que hijos de la grand... Me da tiempo, me da tiempo No Voy a morir No, voy a morir Voy a morir, voy a morir Me cago en la puta de oro Santa bendita Este mod es de esos, tío ¡Ey! Pues no es tan difícil Joder que no, tío Es difícil, tío Es que... Cuando yo digo que es difícil Sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Pero bueno Yo creo que no tienen tanta vida Que estoy exagerando Yo mismo mismamente Con mis mierdas Así que como creo eso Voy a seguir Porque creo Firmemente Vale No sé por qué he hecho esto Ha sido estúpido ¡Aguí borro a feeling! Pero... Me voy Me voy en el... En el mal sentido Me voy en el mal... Tío, llegan... Ay, no El alcance está exagerado Otra vez No me gusta cuando hacen esto Los mods, tío Que llegan... El alcance llega hasta arriba, tío Eso no me gusta Que el alcance Es un poco De esos que dices Bueno A ver, lo mejor Es lo que no he hecho yo O sea Lo que estaba haciendo Hasta que he dejado de hacerlo Eso es lo mejor Tú A la puta Venga Hacerlo bien Venga Tien quín 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 Me dejas Bueno Empezamos Mis amiguitos Tío Pero es que Es que ataca muy rápido Tío Joder Es... Me tengo que acostumbrar A esta mierda otra vez A este tipo Es que hay Hay algunas mods Que le meten La hostia Como en el arrange Que le ponían una velocidad De la puta hostia Y no estás acostumbrado Porque estás jugando otro mod más tranquilo Y te meten aquí a los Usain Bolt Y te revientan los esquemas mentales Me cago en su puta madre Coño de la madre, no joda Pajugo Venga, deja de enfadarme No va a dejar de enfadarme Es un hecho A ver, queréis dejar de hacer el hijo de puta Bueno Bueno Voy a morir ¿Por qué? Encima Control de mierda Venga, vamos, seguimos Dios mío, esto es horrible Dios Es terrible Quiero llorar Madre de Dios bendito Vale, tú de lai Al lío A ver A por el A por el Entonces eso, amigos Vamos a ver qué onda A ver si es más disfrutable también Porque eso es otra Que sea disfrutable El mod Que tampoco estamos aquí Llorando desconsoladamente Llorando en cada esquina Porque, ojo tío Es que Yo sé He estado jugando al Rising Y la parte O sea Esta parte es complicada Vale, ya no se mueven tan rápido Ni de broma Vale, no importa Da igual Está bien, está bien Me lo merezco Esta parte He de decir Estuve jugando al Rising Hasta Hasta ¿Qué parte era? Hasta la parte del Antes de la casa del alcalde Más o menos Y he de decir que Es cierto Que el pueblo Esta zona Es difícil En comparación con lo demás Es difícil O sea que tampoco Es como un punto de inflexión Es como una curva de dificultad Que tiene el mod Aquí O sea que no es una cosa imposible Pero Aprovechar y voy a recargar esto Oye, porque Ahora son más lentos Puede ser Cosa que me alegra Profundamente Que son un poquito más lentos De verdad, eh Si, ¿no? Es que es otra cosa, tío ¿Veis como le han subido la puta? Detrás de ti Veis el cuidado Veis, tío Veis lo que yo decía No me matéis, por favor Vale Es que te quitan menos vida Y son más lentos De vida Creo que más o menos Van igual Más o menos Pero es que Era una puta locura, tío ¿Os acordáis El rat range? ¿Cómo corrían todos? ¿Cómo si lo fueran a matar? ¿Cómo si lo fueran a matar, loco? Es que te quedas al final Y tengo bienes de festejar Vámonos ¿Puedo? Tengo A ver, yo también tengo ganas de festejar Pero Estoy pillando munición de escopeta Madre mía, niño Madre mía, niño Esto está chido ¿O no? Uy, uy, uy Qué miedo Uy, qué miedo Pero vamos bien No son tan hijos de la gran puta ¿Lo habéis notado? Tú sí Van un poquito más lentos Incluso se esperan algunos Bueno, pero eso siempre pasa Una especie de bug Pero creo que la vida que tienen La vida que tienen es la misma Puede ser Tonto De vida vamos igual, ¿eh? Creo Podríamos Utilizar el cuchillo Pero yo no me acerco ni ¿Qué ha pasado? Sí, sí Bendito sea Dios ¿Pero qué ha pasado? Tenía poca vida yo A ver ¿Me ha matado de una? ¿Un hacha? ¿O ha sido la plaga? Bueno, da igual Vamos otra vez Vamos otra vez O sea En vida Creo que son iguales Lo que pasa Que la dificultad Raising es Todos a correr Como locos Y eso es lo que Bien Vale 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 ¡Ay, ay, ay! Vale, recargo Que me da tiempo Antes no me daba tiempo En la otra dificultad No sé si os acordáis Mis lágrimas Por favor Vale Me cago en Tu puta cara Eh Huevo Tengo uno Ah, vale Aquí me ha salido uno Uno Iba a decir gris Nuevo color marrón Marrón grisáceo Vámonos 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 ¿Qué tal si hacemos esto? Eh La intención es matar The intention Is Matar ¿Hay alguien aquí arriba? No Hay un señor ahí Tú Entonces Lo que le quita la dificultad Raising Es la velocidad extrema Endiablada A la que van Porque de vida Creo que van más o menos igual Es que tío Es que ya me dirás tú No puedo ni recargar De lo rápido que iban O sea Se puede Pero macho Que yo no voy a tener Tanto tiempo No me jodas Tío Empezamos con los Robin Hood Y siguen siendo Robin Hood Acertándote Mira hay gente arriba ¿En qué quedamos? Me cago en su padre ¿Aquí hay alguien? ¿Puede ser que sea mi nuevo sitio? ¿Este es mi nuevo sitio de pelea? No Eh Es que ¿Qué pasa ahora que no se juntan? Déjame Vale No nos juntamos todos No somos amigos Quiero que se junten Arriba se han quedado Ay no A ver si subo aquí Espera Wait Wait A ver ¿Venimos por aquí todos? Estamos aquí Estamos aquí Cuidado 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 Vale Jump Jump Y esto amigos Es más asequible Sigue siendo una puta locura Pero es más asequible Me cago en la hostia ¿Viene alguien por detrás? ¿Alguien por detrás? No dices Espero que no venga nadie por detrás Si no viene nadie por detrás Habremos ganado la partida A ver este señor que está aquí Puedo recargar tranquilamente Si es que eso es lo suyo Tío O sea Si le metes un escopetazo Poder recargar sin miedo A que venga alguien por detrás Y tensarte con su enorme No va a entrar nadie por detrás ¿No? Tú El metálico ¿Vas a estar metaliqueando todo el rato? Mira Se han muerto Se han muerto Es que se están muriendo Se están muriendo gente Que antes no moría Hijo de su pinche Vale, vámonos Tampoco sé si los que se han muerto Son normales Sí Aunque suene la campana Vale Que hago en todo, tío Ya está bien, ¿no? Me voy, espérate Vale Me como un huevo Sí Quiero ese dinero Pero también quiero vivir Suele pasar, ¿eh? Esa es una disyuntiva Que se Hay que matarlos a todos ¿Ok? Y si puedo pillar ese dinero Mejor Venga, venid Hostia Vale, aquí hay un pequeño Estoy notando que no va muy bien El tema de los disparos Que hago en la hostia Que pesados son Y eso que está en normal El dinero que había allí Olvidaos de él Cago en la hostia De verdad Y esta ¿Por qué no se mueve? Venga, hombre Yota Ese dinero a la mierda, ¿no? ¿Qué hago en la puta, tío? Qué asco Qué asco dan Es que está en normal Y sigue dando asco Podría irme Pero si os vais Vais a perder cosas, ¿eh? Vamos Por aquí Por aquí ¿Tú por qué te estás quieta? Buah Madre mía Bendito, tío, Dios ¿Tú por qué estás vivo? Digo, de pie Vale, necesitamos munición Cuanto más, mejor Júntense 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 Oye No parece que pegue O sea, pega Pero parece que no mucho Si hay munición ¡Munición! Tú, haz lo tuyo Ahí se muere, se muere gente Se muere gente Ahí se muere gente Cuidado Vic, cuidado 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 Nos conocemos Nos conocemos Y aquí no van tan rápido Vale, ya están empezando Uy, ya es madura, ¿eh? Qué hijo de puta es Estoy por ti Estoy por ti A la mierda Se acabó Estoy A tomar por culo ya, hombre Lo siento Sé que no debería haber gastado esa granada Que me voy a arrepentir En un futuro Pero Ah, mira, tres balas Me queda un por ciento Tú puedes, por cierto No me pegues Tengo ganas de festejar Ven pa' acá Quien dijo eso Se queda a gusto Estos Solo quedan estos Venga la mierda Si solo quedan estos Seré feliz Cuidado Cuidado que Se volvió con el pichu Se volvió con el pichu Ay, cuidado Vale Llegamos esto Este no daba nada Ay, amigos Esta dificultad Es otra cosa, tío Luego ya Ya habrá tiempo De que las cosas Se pongan difíciles Pero es que la dificultad Raíz No No, no Se fue Ay, qué chiquitica era La granada Pero le he pillado Le he pillado Ay, qué chiquitica Chiquitica, chiquitica ¿Quién viene? Vale ¡Tú! Ya, deja de hacer Como la que no haces nada Tú Órale, güey No manches Estás pendeja Estoy Ay, estoy Tengo que dar gracias Al señor Que mi controle Me cago Cura 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 ¿Qué tal si matamos Al del hacha primero? ¿O nos alejamos De la batalla Donde está el hacha? Me queda Un porciento Se me está acabando La paciencia Tiquitiquitiquiti Mare No 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 se quiere festejar Uf No se quiere festejar Supuestamente es una voz De una japonesa Que he intentado decir No se quiere festejar Aunque parece De otro sitio ¿Te puedes morir por favor? Piu Piu Tú señor Este también debería morir Toma arco iris Pero no Todavía no Tío 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 Escopeta Uf Es que Está muy cerca Mi culpa Mi culpa Vamos a Vamos a dejarnos de gilipolleces Ya está Se acabó Se acaban las tonterías Imbécil No se cuantos Creo que quedan dos Por aquí tenemos un problema Uf Digi Discapi Pichum 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 Perfecto Tú Pichum Ay Ay Pichum 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 Ahí está Hay un problema aquí Perdón Tengo tos Y me muero Vale Yo creo Creo que ya no hay más enemigos Pero Tenemos La cuestión del maletín Hay un maletín Que es El extra grande Y que en estos mods Sobre todo los de Luis Weber Se puede comprar Siempre al principio de la partida Creo que valía unos 75.000 O 100.000 Estoy más por 75.000 Por cierto Espérate Voy a revisar esta zona Porque tiene cosas esta zona ¿Eh? No os penséis que esta zona Me queda un por ciento Tiquin Tiquin Eh Tío Que aún la puta Vale Vale Esto no se puede abrir Que lo sepáis que No se puede abrir Ni con granada ¿Eh? You can't Y este Al igual que Los demás Armaduras Tienen Los tenemos que matar Porque tienen Este tiene un rubí El que estaba Lo de la escopeta Yo sé que tiene un rubí Y luego hay dos más Y hay que matarlos El problema viene Cuando Necesitas munición Que igual no tienes Para matarlos Es el problema Entonces tenemos que usar Toda la de pistola Que hay muchas por suerte No uséis la de escopeta Para matarlos Porque si no Eh, he visto un señor ahí Hijo de perra Y esa Porque Cuando Tú le pegas a las armaduras Luego Le sale la plaga El problema viene Cuando La plaga Tarda mucho en morir Entonces Hay que Intentar reunirlos Y tirarles una cegadora ¿Será posible? Sí ¿Será difícil? También Pero lo conseguiremos Entonces Vamos a grabar